Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Quiero tocar un tema hoy que hace ya varios meses vengo hablando del mismo. Los cinco cantones de la zona sur estarán siempre agradecidos con cada uno de ustedes por el decidido respaldo y apoyo que le dieron a la nueva ley de Juve Sur. El gobierno de la República creyó en esta iniciativa y es por eso que mantuvo su convocatoria a sesiones extraordinarias. Es así como demostró la existencia de un consenso de fracciones, de criterios, de orientación por parte del gobierno y de decisión por parte del Poder Legislativo. En cada reunión y actividad no tengo reparos para reconocerles este esfuerzo y gratitud para la región más pobre del país. No obstante, quiero compartir con ustedes una situación lamentable que sucede actualmente con Juve Sur. En este momento, quiero decirles que la zona sur vive una situación apremiante. La semana pasada visité la zona, como lo hago casi todas las semanas, con el diputado Víctor Morales Zapata. Él es testigo de la situación lamentable en que se encuentra la zona sur. Primero que nada, no hay trabajo y no nos garantiza ninguna de las cosas que tenemos que pueda haber trabajo. Y lo único que tenemos en este momento se llama Juve Sur, que viven más de 2.000 personas, directa o indirectamente, de este depósito libre y comercial de Golfit. Si hablamos del proyecto de Cris, yo lo he dicho montones de veces, ese proyecto no prosperó. Falta la consulta indígena y ahí, esperanzados entre mil empleos, no hay. Si hablábamos del aeropuerto internacional, esperanzados en el desarrollo de la zona, no hubo respuesta con este aeropuerto. Si hablábamos del proyecto Pima, tal vez a finales de la administración, tengamos el mercado regional para el beneficio de todos los agricultores de la zona sur, tal vez. Si hablábamos del problema de la roya en el café, ya mucha gente ha quedado arruinada y han perdido sus fincas, allá en Cotorruz y en Buenos Aires. Si hablábamos del problema de la flecha seca, que era el oro verde de la zona, la palma africana, ya tenemos muchos parceleros arruinados porque no han podido pagarle al banco. Compañeros diputados, yo quiero decirles que a mí me preocupa que día con día la situación de la zona es agravante. Le dimos una ilusión, una alegría, todos los diputados a la zona sur del país al aprobar la reforma a la ley de Judo Sur. Y hoy, por hoy, yo quiero llamar la atención del Ministerio de Hacienda, del gobierno, porque van a emitir un reglamento que en este momento en nada beneficia a la zona sur, en nada beneficia a Judo Sur. Ese reglamento en estos momentos donde hay una zona angustiosa, una zona deprimida, una zona pobre, yo creo que ese reglamento, si tiene más de 20 años de existir, hoy por hoy debían de dejar eso que he visto. Debían de dejar eso que he visto. Y eso hablaba con Henry, el diputado del PAC, y hablaba con Víctor Hugo Morales. Yo creo que los compañeros que están en la Comisión de Hacendarios, también les llegue este mensaje. Nosotros estamos colaborando, si estamos apoyando para que este país no se vaya a pique, debemos también de pensar en que tenemos que ayudar, tenemos que colaborar. Yo sé que hay problemas fiscales, pero también la zona sur tiene hambre y necesita trabajo. Compañeros, apoyemos la zona sur. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeros diputados y diputadas. Gracias, compañeros.